Y otra protesta, la de los inspectores de trabajo que vuelven a reclamar el refuerzo de las plantillas porque dicen que su situación es insostenible. Miguel Ángel Montero, CESIF. El papel muchas veces lo aguanta todo, pero es que ni siquiera el Ministerio de Hacienda quiso aguantar en el papel el compromiso de implementar la RPT. Por lo cual, pues estamos siguiendo abiertos al diálogo hasta el día 30. El 30 va a ser la primera jornada de huelga de la especialidad de trabajo. Y claro que vamos a dar oportunidad al Ministerio de Hacienda a implementar la RPT. Las pelotas están ellos.